El Auditor General de Lord Fisler, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, manifestó que esa entidad realiza acciones preventivas y correctivas para la aplicación correcta de los recursos públicos. Por ello, aseveró que aquel servidor público que no haya escuchado o atendido las acciones preventivas sabe que tendrá consecuencias y deberá atenerse a ellas. Durante la entrega de los resultados del tercer taller de autoevaluación Intoscience, aplicados al Orfis, aseveró que se trabaja siempre pensando en el bienestar de los veracruzanos para que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Somos correctivos y aquel que no haya escuchado o atendido nuestras recomendaciones o actividades preventivas, sabe que tendrá consecuencias y por lo tanto deberá atenerse a ellas. Trabajemos día a día, como lo hacemos, siempre pensando en el bienestar de los veracruzanos. Que los recursos públicos que auditamos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Expuso que el trabajo está debidamente sustentado y motivado en la normatividad que rige. En primera instancia agregó, son preventivos porque se sabe que prevenir es avisar en tiempo y forma lo que se debe hacer y corregir al mismo tiempo y en segunda instancia son correctivos para la aplicación de medidas que permitan el uso transparente y adecuado de los recursos públicos. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.